...de España, ¿vale? Un aplauso para ellos. Muy bien. Bueno, pues mías, si no sabéis quién es Don Lindo de Almería, podéis llamar... ¿Cuál es el teléfono de esta abuela? No, no. ¿Vais a verlo a lo mejor o lo vais a ver ahora, hombre? Es con la música de un español maravilloso llamado Rodolfo Harker. Rodolfo Harker 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 Rodolfo Harker